Bienvenido, bienvenida. Vamos a iniciar una nueva sesión en este día jueves. Será indiferido, pero trataremos de daros el mensaje y de conectar con el corazón, con el alma y de aportar herramientas que nos van a ayudar a fortalecer. Así que vamos a conectar con el corazón y sonreírle. Sonreímos al estómago, al color amarillo. Sonreímos a los pulmones, color blanco. Sonreímos a los riñones, azul oscuro. Sonreímos al hígado, color verde. Y desde el corazón enviamos luz roja a todo nuestro ser. Enviamos luz roja a la tierra. Y recibimos la frecuencia de la tierra y nos nivelamos con ella. La tierra está con una frecuencia alta y nos vamos a poner en esa frecuencia de neutralidad, de amor incondicional, de calma, de paz, de tranquilidad, de parar la mente. Imaginamos delfines nadando en círculo y enviamos toda esa energía liberada a la llama violeta para su transmutación. Y ahora relajamos bien hombros. Vamos a inspirar y tensar. Expirar y dejar de tensar. Apretamos en la espalda y soltamos. Vamos. Vamos. Es muy complicado esto, lograr. Movemos el cuerpo. Y ahora, un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Cuando decimos la palabra yo soy, tenemos que sentir lo que estamos diciendo. Soy fuerte. Soy rápido. ¿Por qué fuerte? Porque solo hay fuerte o débil. No hay término medio. O estás fuerte o estás débil. Ah, estoy medio fuerte. No. Estoy medio débil. Tampoco. Yin o Yang. Pero sabemos la teoría de la relatividad. Nada es totalmente fuerte y nada es totalmente débil. Así que, pero hay un maestro que dijo, ojalá fueras frío o caliente. Si eres tibio, te vomitaré. Así que, o Yin o Yang. Vamos a fortalecer para estar fuertes. Soy fuerte, soy rápido. La velocidad es uno de los elementos importantes de la forma física. Es la fuerza, resistencia, agilidad, flexibilidad y velocidad. Resistencia también, claro. Es la fuerza, resistencia, agilidad, coordinación, flexibilidad y velocidad. Los seis elementos del hexágono de la forma física. Resistencia también, claro. Y vamos parando. Despacito. Ahora, inspirar. Y expirar. Y expirar. Gracias. 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 ¿Nos gusta? Bueno, nos puedo enseñar un regalillo más precioso. Vamos a sacar una cartita. Vamos hacia adentro. Hacia adentro y aventura. La aventura de ir hacia adentro. Cuando vamos hacia adentro, es una aventura lo que va a aparecer en nuestro viajar hacia adentro. Puede ser un regalo. Puede ser una constelación. Y ahora vamos a coger un vasito con agua. Y vamos a conectar con la fuente. Enviamos sonrisa y amor al agua, transformando la agua en cristalitos diamantinos. Y sacamos del agua todo lo que la debilita, toda la interferencia externa. Y sentimos el agua fuerte para alcalinizar nuestra sangre. Y que nuestro sistema inmune y linfático estén inteligentes. Que ya lo son, pero le damos un empujoncillo. Y ahora ponemos todos los deseos que queremos en el agua, dando gracias porque ya están hechos. Y ahora veamos. Ponemos. Ponemos una mano en el pecho y la otra debajo del ombligo. conectamos con nuestro centro que es el plexo solar tercer chakra mantenemos a todo el grupo fuerte conectado unido y gracias por estar gracias por hacer esta clase en diferido esperemos que mañana mañana todavía seguramente va a ser en diferido ok lunes ya será una clase en directo pero mañana que es jueves es esta de hoy y el viernes seguramente será en diferido ok así que mañana en diferido pero hazla siente la energía se renueva es energía diferente cada vez gracias chao 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 ch� se espera la energía se renueva